Hola gente, somos Letras al Mango y esto es el Matsuri, evento que finaliza la Semana de Cultura Japonesa. Aquí encontraremos muchas cosas como música, baile y gastronomía. ¡Acompáñennos! ¿Cómo te enteraste de este evento? Bueno, el año pasado fue la primera vez que vine y un grupo de amigos me avisó sobre la actividad y me animé a venir ya que me gusta bastante lo que es la cultura japonesa. Normalmente vengo por la comida japonesa, que es, aparte que es exquisita y bien rica, súper nutritiva. ¿Qué expectativas tienes sobre este evento? Este, comer. La verdad, comer. Hace rato quiero comer. ¿Cuál es tu nombre? Marisa Matsuda. ¿Y cómo se llama su puesto? Este es el puesto del Club de Greiros, que es un club interno de la ELU. ¿Cuántos Matsuri tiene? Creo que llamamos como cinco ediciones. ¿Cuál es su plato estrella? Ah, es el evento, que es el paquete donde viene todo, este, el onigiri, el pollito frito, esto, los sushi, eso es variado. ¿Cuál es la expectativa que tiene este año para el Matsuri? Ah, esperamos. Siempre nos ha pasado, ¿no? Que vendemos todo. Siempre, siempre vayamos. Nos encontramos en la zona cultural del Matsuri, en donde encontramos desde Kebana, Sorigami, la escuela perona japonesa y el museo de arte moderno del idioma japonesa. ¿Qué es lo que hace específicamente en este evento? Ahora estoy ayudando en la asociación perona japonesa, en la zona de Asobimashō, que significa vamos a jugar. ¿Cuál es la acogida que han tenido este año? Bueno, de verdad es bastante. Siempre, todos los años es muchísima gente, porque de verdad el ambiente y las actividades siempre llaman a todos. Hoy vamos a presentar el paseo del Mikoshi. Este es un Mikoshi, es un anda japonés que se utiliza en los Matsuri, en las fiestas, en los carnavales. Con esto se busca ahuyentar los malos espíritus y traer bendiciones y alegría para todo el año. Y se va gritando, gritando, bashoi, bashoi, que no significa nada, pero interpreta toda la alegría, todo el entusiasmo, todo lo mejor que tiene cada persona, ¿no? Los carnavales son en verano generalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Ahorita estoy esperando para que me traiga la sal y para poder después desplazarme todo, para tirarme la sal para los demás. Y esta fue la viejísima quinta edición del Matsuri. No se olviden de buscarnos en Facebook y en nuestra página web www.almango.com. Soy Noelia y hasta luego.